Club Juventud Comachito El único Toma Prodúntame Para César Pala Aquí está Adigna de la Cruz Se va a dar Mario Quinto Juventud Concha Buena tu voz En éxito K Zenaida Pala Annalí Leiva César Meizo Marcelio Rías Jesús Evaristo Y nos vamos a Copa Grande María Bernardo Familia Familia Leiva Azucena Vidal Gloria Toca Si nos vamos a Lima Marcelino Bernardo Ese Vigilo Carlos Carlos Pastor Ahora Ahora Hoy me voy a emborachar Por culpa de ella Hasta no saber quién son ¿Cómo dice? Que hay que olvidar tu amor Y me voy a emborachar Y hasta no saber quién son La familia Cruz Que hay que olvidar tu amor Híselo, híselo, híselo Y yo sé que te olvidaré Te borraré de mi mano Te sacaré del corazón Alex Trump Si yo sé que te olvidaré Te borraré de mi mano Te sacaré del corazón ¿Oye? Oye ¿Dónde está la mujer soltera? ¿Dónde está Norma, Quiño? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Linda Bernardi Nos vamos a Copa, chicos ¿Cómo es? Y los brazos arriba, y los brazos arriba, y los brazos arriba, y los brazos arriba, que suena el rosario, el mes rosario, siempre por Cochabalco, hoy lo va a ser, Mario Quito, Rubén y Cocha, Fernando, Azucena Vidal, Alicia Vidal, Zenaida Pala, Jesús, Quito, hoy es Jesús, Hoy me voy a emborachar, y hasta no saber quién soy, 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 y hasta no saber Te olvidaré, te volaré de mi mente, te sacaré del corazón. Yo sé que te olvidaré, te volaré de mi mente, te sacaré del corazón. Y nos vamos a progreso, Ángel Quito, Jesús Quito, Mario Quito, Jeanette Reyes, Jesús Quito y Ángel Quito. Y sobrita mira, sobrita mira, sobrita mira. Mi corazón, arriba, mi corazón, arriba, mi corazón, arriba. Hoy me voy a emborrachar Por culpa de ella Y hasta no saber quién soy Comence Y ya se olvida tu alma De ella Y me voy a emborrachar Por culpa de ella Y hasta no saber quién soy Comence Y ya se olvida tu alma Yo sé que te olvidaré Te boraré de mi mente Te sacaré del corazón Comence Yo sé que te olvidaré Te boraré de mi mente Te sacaré del corazón Diosme el Bautista Rocío Flores Ángel Quito Ese es mi gran amigo Comenacito Rússio Fernando Roger Fernando Y Anetito Arreyes Danci Pala Jesús Quito Ángel Quito Gracias amigos Gracias ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Mucho éxito para toda la gente de Tarapanda! ¡Jesús Quito! ¡Para! Para el Chuyo Nos vamos en Rochampapa ¡Sí, sí! ¿Cómo es yo? ¡Hoy me voy a emborrachar Por culpa de él, y hasta no saber quién soy Y ya sé olvidar tu amor, y me voy a emborrar yo Y ya sé olvidar tu amor, y no, y no, y no, y no Y ya sé olvidar tu amor, y no, 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 y no Un poquito más Un poquito más Una vueltecita más Janet Reyes Jesús Amaristo Mario Quinto Yo sé que te olvidaré Te borraré de mi bien Te sacaré del corazón Yo sé que te olvidaré Te borraré de mi bien Te sacaré del corazón ¡Las fuertes, Peña! ¡Las fuertes, Peña! ¡Las fuertes, Peña! ¡Las fuertes, Peña! ¡Ángel Quinto! ¿Dónde está la cervecita? ¡Las fuertes, Chávez! ¡Los amos! ¡Buenay, Yu Yu! ¡Los amos! ¡Arriba! ¡Cristia Pastor! ¡Para Carlos Pastor! ¡Para Carlos Pastor! ¡Y Melayba! ¡Los amos! ¡Los amos! Una bolquita mami Una bolquita mami Una bolquita mami Una bolquita mami Ese bolquito que te dice me doy Otra bolquita que me doy, me doy Una bolquita que me doy, me doy Ahora Redolpito, redolpito Redolpito, redolpito Y esa vueltecita, Jesús Quinto ¡Everdías! 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 Se acude, se acude, se acude Una voltecita, otra voltecita, una voltecita Que si sea, o no sé, o no sé Se acude, se acude, se acude Jesús quito, el pez, el pez, el pez, el pez, el pez, el pez, el pez Se ganció, y seguimos Y seguimos, yo, hermano, ese es mi primo Ay, ya, ya tú lo sabes, Jesús quito y ángel quito Ananí Leiva Están y Vidal Rosmer y Valerio Nos vamos a Pueblo Libre La bailarina está a la izquierda Mercedes Rosario Dona de la Mujeres Y mírame a los ojos Y dímelo, dímelo, dime si estoy mintiendo Y mírame a los ojos Dímelo, dímelo, dime si estoy mintiendo Tú sabes que te quiero Con el corazón sincero Tú sabes que te adoro Que por dulces hasta muero Y yo me muero por ti Tú sabes que te amo Con tanta locura Y sólo con tanta pasión Con tanta ternura Con todo mi corazón Luzmila Pérez de la Cruz Con cariño Mario Quinto Julio Chávez Buena Luzmila Pérez de la Cruz Y para chico que se aposar en la cama Prontito sale la cancha Mírame a los ojos Y dímelo, dímelo, dime si estoy mintiendo Mírame a los ojos Y dímelo, dímelo, dime si estoy mintiendo Y tú sabes que te quiero Con el corazón sincero Tú sabes que te adoro, que por tus besos me muero, y yo me muero por ti, tú sabes que te amo, con tanta locura, con tanta pasión, con tanta ternura, con todo mi corazón. Y por Copa Chica, para Chiroque, que algún día volveremos. Y tú sabes que te adoro, que por tus besos me muero, y yo 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 me muero. Y tú sabes que te quiero, y tú sabes que te adoro, que por tus besos me muero, y yo me muero, y yo me muero. Y yo me muero por ti, tú sabes que te adoro, con tanta locura, con tanta pasión, con tanta ternura, con todo el corazón. Y tú sabes que te adoro, que por tus besos me muero, y yo me muero, y yo me muero. Y tú sabes que te adoro, que por tus besos me muero, y yo me muero, y yo me muero, y yo me muero, y yo me muero. Y tú sabes que te adoro, que por tus besos me muero, y yo 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 me muero. Y tú sabes que te adoro, y yo me muero, 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 y yo me muero. Edio, Bautista, Ion Zunia, que es mi hermano, Alex Cruz, Janeth Reyes, Jesús Quito, Jesús Quito, tú sabes que te quiero con el corazón sincero, tú sabes que te adoro, que con tus besos me muero, y yo me muero por ti, tú sabes que te amo, con tanta novedad, con tanta pasión, con tanta ternura, con todo el corazón. Edio, Bautista Edio, Bautista Edio, Bautista Edio, Bautista Edio, Bautista Annali, Bautista Edio, 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 Bautista